Bueno, ya tenemos listos los envases, tienen agua, tienen su esponjita, humedece un poco aquí, entonces aquí vamos a ir colocando las semillitas, voy a hacer una aquí de lechosa, un envase con lechosa y el otro con gelón, agarramos las semillitas de lechosa, le quitamos un poco la capita, aquí está una semillita y las vamos colocando aquí, así es, así hacemos, las enterramos así, más o menos, no muy profundas, así hacemos con el otro semillero, entonces ya los dos están listos, con su agua aquí tienen agua, entonces estos siempre van a mantener la humedad, entonces seguimos colocando aquí varias semillitas, a veces no todas nacen, las enterramos un poco, aquí voy a colocar otras, voy a rodear esto con un circulito de semillas de lechosa, después que ya esto esté sembrado, lo que hay que esperar un cierto tiempo, que ya terminen, ve, entonces hay que colocar esto entre sol y sombra, una parte que, así como está ahorita, para allá hay sol y para acá hay sol, y se le pone aquí, una bolsita negra, para que no le entre la luz y germina más rápido, porque la semilla empieza a germinar buscando la luz, entonces buscando la luz, ella germina mucho más rápido, entonces aquí, coloque, vaya semillita, entonces ya está, está listo, ya está el de lechosa, ahora hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, con el de melón, bueno, les quería mostrar esto, para que poco a poco, vayan aprendiendo, así como yo he aprendido a sembrar, la siembra es muy importante, ahí está la comida del ser humano.